Gracias, presidenta. La Junta de Castilla y León lleva más de 20 años marcando como uno de los ejes principales de sus políticas de empleo dentro del diálogo social el desempleo juvenil. ¿Qué medidas de control y con qué temporalidad van a revisar los resultados de las nuevas políticas aplicadas? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo. Sí, tiene razón, señoría, que las políticas en favor de los jóvenes y del empleo juvenil es una de las grandes prioridades de la Junta de Castilla y León. Es verdad que es el colectivo que, sin lugar a dudas más, sufrió con la crisis económica. En Castilla y León llegamos a tener un 53% de paro juvenil. Usted sabe que en España llegó a ser el 57% de paro juvenil. El año pasado se crearon 4.500 puestos de trabajo en Castilla y León que fueron ocupados por jóvenes. Desde el inicio de la recuperación económica en nuestra comunidad autónoma ya son 15.400 los jóvenes parados menos. Y en este periodo hemos conseguido bajar 19 puntos la tasa de paro en Castilla y León en el ámbito juvenil. Y estamos con una tasa de paro juvenil que es 8 puntos inferior a la media española. Y a pesar de eso, nuestra tasa de paro juvenil es muy alta, siendo menor que la media española, es el 34%. Es algo que no nos podemos permitir porque es más del doble que el paro medio del conjunto autonómico. Y hay que hacer dos cosas fundamentalmente. Garantizar la mejor formación para nuestros jóvenes. Eso es algo que estamos haciendo y que usted sabe que nuestros jóvenes están entre los mejor formados de España. Y segundo, fortalecer las políticas y los planes de empleo joven. Nosotros tenemos un plan de empleo joven que incorpora no solamente a las personas hasta los 30 años, sino que llega a los 35 y quiero anunciarle que para este año 2017 el incremento de los fondos para el plan de empleo joven alcanza el 13% hasta situarse en 41 millones de euros. Para un turno de réplica, la señora Pascual Álvarez. Gracias. El interés por las medidas de control y la necesidad de que esa supervisión que debía hacerse tenga control periódico tiene que ver con los resultados de sus políticas de empleo, por mucho que las mismas estén pactadas dentro del marco del diálogo social. Como decía, más de 20 años marcando como uno de los ejes principales de sus políticas de empleo el desempleo juvenil. Más de 20 años. El pasado 10 de marzo han firmado dentro del diálogo social y, por decirlo en los mismos términos rimbombantes de la nota de prensa, cinco grandes acuerdos. Y entre ellos está el impulso al empleo joven con un gran elenco de medidas. Yo decía que son 20 años y los resultados están lejos de mejorar, empeoran. Y, mire, si finalmente van a dar resultado o no, lo que yo creo que en este momento sí que sería hora de hacer un ejercicio de responsabilidad para asumir que no podemos seguir así. Le voy a dar algún dato de febrero del 2017, de este mes por la proximidad en el tiempo. El desempleo descendió en la comunidad en 562 personas. Por cierto, de ese descenso, 425 mujeres aumentaron en las cifras de desempleo. Es decir, que el desempleo tiene nombre y cara femenino. ¿Saben ustedes cuántos contratos fueron necesarios para disminuir el desempleo en 572 personas? 58.716, de los que 52.661 han sido temporales. Una propuesta para los próximos pactos. No puede haber acuerdo dentro del diálogo social sin un compromiso inequívoco de reducir la tasa de temporalidad. Las razones son obvias. El 52% de los jóvenes trabajan con un contrato temporal. El 36% tiene un contrato a tiempo parcial. A su vez, el 57,4% de las personas jóvenes trabajan con contratos muy por debajo de su cualificación. El empleo temporal a tiempo parcial en nuestra comunidad, 43,5%, mientras que el nacional es el 20,2%. Creo que no nos podemos permitir en las empresas beneficios ilimitados a costa de la precariedad laboral. Hemos oído que en próximas fechas FASA-Renol va a cerrar el cuarto turno donde trabajan 850 personas. Era algo que temíamos que podía ocurrir en algún momento. Decía, son palabras de un triste sindicalista que seguramente no sepa que precariedad laboral y desafección sindical van ligadas. Evalúan los resultados de las políticas que pongan en marcha. Y ya saben, no se lo pedimos nosotros, se lo exige Bruselas. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Empleo. Señorías, me ha hablado usted de un periodo largo en el tiempo que no ha sido homogéneo, como usted sabe. Un momento muy malo. Ya le digo, en Castilla y León llegamos a tener el 53% de paro juvenil. Y hoy estamos en una cifra muy alta, pero ya es el 34% de paro. Hemos bajado desde el momento del inicio de la recuperación económica 19 puntos en tasa de paro. Con lo cual, son dos hechos ciertos. Primero, los jóvenes fueron los más perjudicados por la crisis económica. Y los jóvenes tienen que ser hoy los más beneficiados por la nueva senda de creación de puestos de trabajo. Ese es el reto que tenemos por delante. La diferencia media que tenemos de tasa de paro entre Castilla y León y el conjunto de España es de cuatro puntos a favor de Castilla y León. Pues bien, entre los jóvenes esa diferencia es el doble. Es de ocho puntos a favor de nuestra comunidad autónoma. Y esto no es para sentirse orgulloso, porque como le estaba diciendo anteriormente, nosotros tenemos una tasa de paro juvenil que más que duplica la media de tasa de paro en Castilla y León. Que es el 15% en esta tasa de paro autonómica. No llega al 14,8% y es el 34% en el caso del paro juvenil. Y estoy con usted que lo que se trata es de fomentar el empleo estable y el empleo a tiempo completo y el empleo de calidad. Y en ese sentido tenga usted la tranquilidad de que nuestras órdenes de convocatoria de subvenciones persiguen precisamente eso. El empleo de más calidad. Y cuando hablamos de subvenciones a empresas para la creación de puestos de trabajo, nosotros subvencionamos únicamente con carácter general cuando el empleo es de carácter estable. Por eso a veces ustedes se nos quejan de que no siempre subvencionamos todos los puestos de trabajo, porque no todos los puestos de trabajo que se quedan en Castilla y León son de carácter indefinido, como usted bien conoce. Dos medidas para este año 2017 que vamos a poner en práctica. Un plan de empleo local específico para jóvenes, con una dotación de 2,6 millones de euros. Un programa, por tanto, con los ayuntamientos solo para jóvenes. 2,6 millones de euros. Y en segundo lugar, duplicar, más que duplicar, los fondos de los programas mixtos, de las antiguas escuelas-taller dirigidos precisamente a los jóvenes beneficiados del sistema de garantía juvenil. Ese es el reto que tenemos por delante. Si los jóvenes fueron los más perjudicados por la crisis, los jóvenes tienen que ser los más beneficiados por la recuperación económica. Muy bien.